Se trata de al menos siete irregularidades al interior del Hospital Escuela presentados este lunes por el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ante la Comisión Interventora del Hospital Escuela y la Comisión Especial para la Transformación del Sector Salud. ASJ lo que está reportando son documentos preexistentes presentados por varios denunciantes en el centro de ALAC. Por eso se hace un llamado al Ministerio Público, a quien ya se le ha presentado el informe, para que ellos puedan terminar y hacer las investigaciones y verificar la documentación presentada por nosotros. Entre los casos de la investigación en torno a la Junta Directiva del Hospital entre los años 2017 y 2018, señalan que en uno de los casos se adquirió de manera directa 21 reactivos de inmunohistoquímica a la empresa analítica hondureña S.A., los cuales eran innecesarios porque había en existencia. Además, por cada reactivo se pudieron realizar de 1.000 a 1.500 análisis, sin embargo, únicamente se realizaron un promedio anual de 100 análisis, es decir, que con un solo reactivo se hubiera cubierto el promedio de 10 años. El informe se le presenta tanto a la Junta Interventora como a la Junta Transformadora, para que ellos, teniendo en consideración los antecedentes históricos que han vendido dándose de regularidades en este hospital, puedan tomar las mejores decisiones para planificar y mejorar el sistema de salud en este hospital. Por otro lado, se detectó el uso de reactivos vencidos para la preparación de pruebas a pacientes del hospital. Una muestra de 8 de los 25 reactivos indica que estos expiran entre 2018 y 2020, por lo que no podrán ser utilizados por el hospital escuela. Esto implica un impacto económico de más de 2 millones de lempiras. Además, la contratación sin subsanaciones de la Empresa de Seguridad y Vigilancia Privada, CK, por un monto de más de 19 millones de lempiras y el traslado de 6.4 millones de lempiras para la reparación de tomógrafos que no se realizó y que en su lugar se contrató proveedores temporales. Esta denuncia precisamente se va a pasar a algunos organismos responsables como Ministerio Público para que ellos procedan a hacer las averiguaciones pertinentes. Les decía que hay que buscar todas las causas del por qué se presentan estas denuncias y una vez que ellos hagan investigación, pues deberán proceder a deducir responsabilidades en el caso de que las hayan. El informe fue trasladado al Ministerio Público, mientras miembros de la Comisión Interventora aseguran la revisión del mismo para determinar si amerita la revisión del personal involucrado.